Ya me reuní con ellos, ahora en la mañana, gente muy buena, muy buena, un maestro, su esposa, y pues como padres están muy dolidos, desechos, y hablé con ellos y hice el compromiso de ayudar a esclarecer lo sucedido y a que no haya impunidad, y en eso coincidimos con el gobernador y con las autoridades de Nuevo León, y vamos a estar pendientes, y nos van a seguir ayudando ustedes también, porque le ayuda mucho la transparencia y la denuncia y la crítica. Entonces, que no hay impunidad y que se pueda siempre hacer justicia. Nosotros tenemos esta sección en donde se informa que no hay crimen sin justicia, cero corrupción, cero impunidad, sea quien sea.